En primer lugar, daros la bienvenida a todos y vamos a proceder a la entrega de Diplomas. Quería daros la enhorabuena a todos los que habéis realizado el curso, lo aprobado, y bueno, pues daros la bienvenida y nos vemos en el camino, lo más seguro. Había que estudiar un poquito y que pronto llegaría el día y hoy ha llegado el día. Ya estamos aquí. Pues nada, me llamaron antes de acabar las prácticas en diciembre, más o menos por esas fechas, y nada, me dijeron de ir a trabajar allí a la Orotax. Y nada, me han contratado para un par de meses trabajando allí, ejerciendo las prácticas. Pues estoy bastante contento porque me han llamado ahora estos días, cuando estamos acabando los exámenes, y esta semana que viene tengo una entrevista de trabajo con un fin de renting, una sociedad. Y nada, estoy esperando ahora un proceso de selección y vamos, que tengo confianza porque en estos tres meses me he podido formar y estoy bastante seguro con la formación que me habéis dado y creo que estoy preparado para ese puesto. En un primer momento puede que surgiesen un poco de miedos y tal, por el tema de que tienes que desplazarte para estudiar a Zaragoza, pero bueno, desde el primer momento todo el mundo hemos estado bastante unidos y se ha habido que echar una mano, se ha hecho, y todo el mundo más o menos con la misma intención y la misma ilusión, toda su vida de antes. Desde el primer momento cuando elegí Centro Zaragoza para formarme, sabía que estaba en buenas manos y confío plenamente en que todo va a seguir bien y con mucha ilusión y sabiendo que venimos con una buena base vamos a formar parte de este gremio y creo que a corto plazo todo sigue, se verá bien. Simplemente desearos a todos que tengáis mucho éxito en vuestra vida profesional a partir de ahora y espero que este título estuda para conseguir mayores metas y mejores en vuestra vida profesional. ¡Gracias!